¿Cuántos no se inscriben porque en sus cabezas le llenaron de ideas raras? ¿Cuántos de los que no se han inscrito no se inscriben contaminados realmente por una pérdica disolvente que en verdad condena a muchos argentinos y argentinas a no poder acceder a lo mejor de la salud? Buen día amigos, qué gusto enorme el de saludarlos, siempre digo lo mismo, qué gusto saludarlos y hay veces que lo digo todavía más enfáticamente como hoy, que es un día especial para mí, sé que ustedes lo han vivido también de cerca, que han sido muy generosos conmigo, que han tenido una caricia permanente en estos tiempos en los que buscábamos salvarnos del COVID-19 y recuperarnos un poco. Hoy es un día particular, estoy volviendo a mi casa con una infinita gratitud a todos los que me han ayudado tanto, empezando por el Hospital Perón donde se detectó, gracias al trabajo de los médicos y los enfermeros, que estaban en una situación mucho más complicada de lo que yo había pensado. A la gente de la gente de la clínica Los Arcos y ahora a los quinesiólogos, médicos, etcétera, de la clínica Alcla, donde he transitado por un tiempo de recuperación que por cierto me ha hecho muchísimo bien. Así que aquí estamos, al cabo de un tiempo tan raro en el que se mezclan en el aire las informaciones muy buenas, más vacunas que llegan, aviones que siguen aterrizando a cada rato en la ciudad de Buenos Aires para distribuir vacunas en todo el país, pero también los números siempre angustiantes. Esperemos que hoy sean, la esperanza para este lunes, martes, miércoles, es que los números estén por debajo de la semana anterior, así vivimos. Y por supuesto, el aterrador número de muertes que un día perfectamente pudieron haber tenido una cifra más en caso de un número más, en caso de que a mí me hubiera pasado lo peor, porque eso hubo que afrontarlo. Por lo menos esta etapa, enhorabuena lo digamos, parecería que ha sido superado y que estoy retornando en buenas condiciones como para tener otra etapa más de mi vida. Y este rato que me deja la vida, lo quiero aprovechar todavía más en la pelea, en la lucha, en la ilusión de aportar algo, junto con todo el equipo y con lo que ustedes también como oyentes nos aportan en muchísimos casos. Para el mundo es una inmensa confusión, es una gran inequidad y contra eso tratamos de hacer lo nuestro en cada día, ayudándonos mutuamente a pensar, a crecer, a trabajar como ciudadanos. Así que aquí estamos con eso, con un día otra vez bastante fresco en el comienzo, el invierno golpea la puerta, se pone pesado, quiere entrar, y recién estamos en la mitad del otoño. Estación que ha sido tan dura, tan terrible con la Argentina y con el mundo entero, por supuesto. Pero ahora nosotros estamos más abocados a todo lo que sucede en la Argentina. Y en la Argentina se dan situaciones como las que marcaron el comienzo del programa, las palabras de Alberto Fernández. Esto lo dijo el viernes y me pareció que es el desencanto, la decepción y al mismo tiempo la lucha de los funcionarios nacionales para enfrentar todo lo que les tiran encima, el famoso bombardeo mediático, del que van a escuchar dentro de dos o tres minutos una muestra increíble, que puesta en conjunto y siendo nada más que el 1% del ataque tan persistente, tan malicioso, de ese bombardeo que mencionamos a veces contra el gobierno y contra la democracia, igual les va a poner los pelos de punta. Nos ponemos en marcha entonces con eso que dijo Alberto Fernández el viernes, por lo que ocurrió en Pilar, a donde finalmente no pudo ir. Estuvo Kicillof, pero el presidente tenía que preparar el viaje que está realizando en estos momentos. En minutos vamos a tomar contacto con Melissa Molina de Página 12 para que nos cuente este primer tramo de lo que es el viaje del presidente estando ahora en la ciudad de Lisboa, con una tarea que lo debe tener bastante cerca del almuerzo previsto para el día de hoy con las más altas autoridades nacionales. Todo esto en medio de la inmensa lucha que hay que dar para tratar de que la gente se convenza de que se tiene que vacunar para que mucha gente lo ha hecho, por supuesto, pero todavía hay quienes tienen dudas, como dijo Alberto Fernández, parece mentira. Y yo quiero hoy, en este presente penoso, luctuoso puede decirse, porque ese periodismo que ha empujado a la muerte a miles de personas sigue gravitando en el ánimo de muchos. Sembraron la duda de tal forma, y con esa duda en la que está atrapada mucha gente, que nos encontramos con números de gente que quiere vacunarse que no son el 100%, como uno imagina que correspondería, que tiene que ser. Y es aquí, a partir de este momento, que quiero hablarles un par de minutos de Robert Proctor. Se lo mencioné la semana pasada. Robert Proctor es un profesor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Creó la palabra agnotología. No es necesario que la recuerden. Lo que sí interesa es que ustedes sepan que la agnotología investiga cómo se esparce la ignorancia. Eso que enfrentaba el otro día, sin mencionarlo de esa manera, Alberto Fernández. Hay una manufactura de la ignorancia. Hay un arte, por supuesto diabólico, para distribuirla y hacerla crecer. Así que permítanme recorrer este camino. Y antes de llegar al punto de análisis, decirles que Robert Proctor ha sido el más grande luchador contra la industria tabacalera. Les suena esa pelea, por cierto. Y que esta industria, por supuesto, lo detesta y lo combate. ¿De qué manera? La técnica es sembrar la duda. Lo que decía Alberto Fernández, que está perjudicando muchas cosas en la vida de los argentinos, entre otras, el tema de la vacunación. Proctor tiene un libro que se llama Holocausto Dorado. En ese libro da cuenta de cómo el tabaco ha matado cientos de millones de personas. Un holocausto dorado. Lo sacó contra las corporaciones tabacaleras, que hicieron lo imposible para que el libro no tomara contacto con el público. Lo consiguió porque se ve que es un hombre de mucho coraje, tanto que ha ido varias veces a los juicios contra las tabacaleras, hasta estimoniar, teniendo que enfrentar a propios colegas, como sucede en cualquier actividad. Eres un profesor de ciencias. Bueno, los de ciencias, como sucede también con el periodismo, están allí para sembrar la duda. Ni siquiera para refutarlo. Para sembrar la duda de cómo pueden ser esas cosas y determinar situaciones que, trasladadas a nuestro tiempo, determinen esta frase. ¿Cuántos de los que no se han inscrito no se inscriben contaminados realmente por una prédica disolvente que en verdad condena a muchos argentinos y argentinas a no poder acceder a lo mejor de la salud? ¿Cuántos de los que no se han inscrito no lo hacen contaminados por una prédica disolvente? Eso dijo el viernes Alberto Fernández. Y para que ustedes vean si tiene razón o no, van a escuchar en un minuto una muestra increíble de la habilidad con que en la Argentina los medios esparcen la ignorancia. Llevan adelante un periodismo criminal, de verdad, porque esto ha costado miles de vidas. Ellos alentaron todo contra el distanciamiento social, contra la cuarentena, después contra las vacunas. Van a ver lo que dicen. Permítanme antes contarles que a Proctor lo hostigaban no desmintiéndolo, sino plantando la duda. Él decía, del cáncer y el tabaco, lo que ahora está harto comprobado, que esa era la peor matanza de la humanidad. Los otros, los que estaban pagados por las tabacaleras, hacían dudar. Está comprobado, hay que ver. Hay muchas razones para que el cáncer aparezca. Y daban otros argumentos, otras formas de llegar al cáncer. Daban ese tipo de razones para esparcir la duda, para sembrarla, para divulgarla. Es espantoso, pero es así. Hacen eso mismo con el calentamiento global, entre otras cosas. Las corporaciones que agreden nuestra atmósfera y nos arrastran a un desastre inevitable y cada día más cercano, hacen exactamente lo mismo. Han sembrado la duda, lo hicieron con Trump a la cabeza. Sabe usted que esto es evidente, que al mundo le estamos haciendo un verdadero desastre. No lo estamos haciendo. Pero eso se establece en discusiones, ponen esa verdad en duda, y con esa duda aparecen personajes, muchas veces, en entrevistas, etcétera, que dicen, no, hay que ver si hay calentamiento global, si eso que dicen del calentamiento global es lo que está provocando este desastre. Todos en defensa, como en el caso de Proctor, de las tabacaleras, aquí, de las grandes corporaciones, que son las que determinan cuál es el nivel de contaminación que tiene el mundo. Bien, ahora que le dije algo de Proctor, si quieren saber más, háganlo. El trabajo de ciudadano siempre puede dar satisfacción. Ahora usted va a escuchar el 1%, nada más, una partecita, de la forma en que los medios argentinos, sus voceros, los empleados del establishment, hacen su trabajo usando la duda contra la verdad. Tómero como una pequeña dosis de la vacuna contra la verdad. Así es como crean la duda con relación a la vacuna. ¿La vacuna rusa hoy, por lo menos con lo que se sabe y con lo que está, no es confiable? No, claro. ¿Por qué compramos vacunas que todavía no están aprobadas por el mundo? ¿Te pondrías la vacuna si sale ahora? No. ¿Por qué? Porque este es un negocio y es una desesperación de Cristina. Hoy he leído dos encuestas donde dice que desde el 60 y pico por ciento que la sociedad estaba dispuesta a colocarse esa vacuna. Eso ha bajado al 35, 37 por ciento. ¿Eso qué significa? Desconfianza. Yo en vez de comprar vacuna, yo le estaría didando a todos los chicos y a todos los grandes un compuesto, un complemento de vitamina D. A mí me pregunta muchísimo ¿de dónde sacaron el número este de vacunas? ¿Se sacaron de la partida oficial o se le estuvieron dando agua a algunas personas como pasaba en Brasil? Los argentinos, ¿seremos conejillos de India detrás de un negocio acá? Que la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina y no se pongan la vacuna rusa. La vacuna rusa, sobre todo, provoca muchos temores. ¿La vacuna rusa ¿usted se la pondría? No, yo no me la voy a poner, pero porque no está aprobada. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten. En el caso de otras vacunas como la de Sinopharm, que con la primera dosis solo tiene el 3 por ciento de efectividad, y digo esto y por supuesto no sé nada de medicina. Primero es una vacuna que no se sabe muy bien cómo completó la fase 1 y la fase 2. Pero hay todo un rumrum con la vacuna rusa. Es una exageración me parece las expectativas que se están generando. No hay ningún motivo que lleve a decir vamos a comprar 25 millones de esta vacuna que lo único que ofrece son dudas. ¿Pudo haber sido presionado la ANMAC con el prestigio que tiene por el gobierno de turno? Yo creo que sí, yo creo que sí. No nos decidimos por la de Moderna ni pudimos tener la de Pfizer y nos decidimos por la Sputnik y por la China como que elegimos lo peor. Jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Según las encuestas el 40 por ciento de los argentinos no estarían dispuestos a vacunarse con esa vacuna. No, con la rusa no me vacunaría. Porque los 2 millones de vacunas más cercanos que tiene Argentina por recibir son las de Sinopharm. La vacuna china la que recibió Mauro Viale y la que desde China dijeron la verdad no es tan efectiva como pensábamos. O sea, vos te das la vacuna y si te crees una joroba acá andar a reclamar a Moscú, querido. Un testimonio de distintos médicos y ahora vamos a entrevistar a uno que dicen que la vacuna que acaba de llegar con un millón de dosis la vacuna china de Sinopharm no inmuniza lo suficiente. No es cualquier persona. Estamos hablando del decano de la facultad de odontología de El Salvador. Así lo hacen. Así lo hacen. Ese es el bombardeo permanente. El que mencionamos tantas mañanas en la querida 7.50 en nuestra mañana de la 7.50. Proctor dice que cuando el debate es político se recurre a una absoluta degradación por medio de la retórica de la desinformación. hacer que el debate sea alrededor no de los datos reales sino con propuestas para cambiar esos datos y la realidad. Lo primero es negar la credibilidad de la fuente por muy solventes que sean y luego pasar a negar los propios hechos. En la Argentina lo que dice Proctor sobre el efecto de esa estrategia es brutal. La protección intencionada de ignorancia necesita por supuesto de políticos de publicistas de medios de periodistas bien conocidos eso es mejor todavía porque le ponen su firma a esta convocatoria al desastre y no importa si son comprados o voluntarios así se llega a lo que llaman la posverdad la mentira infame que a la Argentina le ha significado mucho más muerte de la que el COVID trae en su cabeza de tubérculo nefasto. Cuando conseguimos las primeras vacunas y las autorizamos nos acusaron penalmente por el delito de envenenamiento. Yo en vez de comprar vacuna yo le estaría dando a todos los chicos y a todos los grandes un compuesto un complemento de vitamina D. Yo escuchaba con atención a Héctor Gay al intendente de Bahía Blanca que invitaba a todos a inscribirse para vacunarse y me preguntaba para mí cuántos no se inscriben porque en sus cabezas le llenaron de ideas raras de que las vacunas podían lastimarlos contaminarlos porque los dos millones de vacunas más cercanos que tiene Argentina por recibir son las de Sinopharm la vacuna china la que recibió Mauro Viale y la que desde China dijeron la verdad no es tan efectiva como pensábamos contaminados realmente por una prédica disolvente que en verdad condena a muchos argentinos a no poder acceder a lo mejor de la salud ¿Pudo haber sido presionado el ANMAC con el prestigio que tiene por el gobierno de turno? Yo creo que sí Y bien amigos de la segunda mañana de las 7.50 ya estamos lanzados con el programa Luli acá estamos con Víctor Hugo finalmente Víctor Hugo acaba de salir Víctor Hugo le decía te escucho igual que antes de ingresar te hemos escuchado con una voz un poco más complicada con oxígeno y demás ahora te escucho perfecto Lo único que respetó el COVID es la voz parece mentira porque a muchos se les afecta enormemente pero a mí por ese lado no me ha provocado todo tipo de perjuicios ha sido verdaderamente traumático todo lo que pasa y a mí me gustaría transmitirlo mucho para la gente que tuvo COVID o para la que no se está cuidando lo suficiente es tremendo yo siempre pongo el ejemplo de haber sido una especie de rancho de paja en medio de un tornado que se llevó de mí todo se llevó músculos capacidad para respirar en este momento estoy caminando normal porque tengo una prótesis mirá que cosa interesante esto porque el pie no levanta solo entonces con esta prótesis que tengo aquí me permite caminar con normalidad mirá pero esta es una parte del deterioro los pies no no los levanto todavía después están todos los problemas que se fueron solucionando aquí ¿cómo fue la rehabilitación? maravilloso esta gente hace una tarea los quinesiólogos fue insólito yo llegué devastado y me voy en condiciones de si soy prudente y hago las cosas que tengo que hacer en mi casa todo lo que son los ejercicios todo lo que médicamente me han recomendado me han dado la cantidad enorme de remedios que tengo que tomar bueno voy a ir saliendo poco a poco pero falta mucho todavía es increíble lo que sucede con el COVID voy a quitar los vientos porque si no no se ve nada de mí tengo miedo de tener cara de cansado no, para nada me vean un poco deteriorado te veo fantástico yo te veo fantástico te veo más flaco eso sí sí sí, sí siempre queriendo adelgazar mirá de qué manera vine a adelgazar ya recuperé como 5 kilos porque no tener el peso suficiente también era un problema muy serio por lo tanto veré muy rápidamente quiero volver al canal no se puede hoy, mañana, pasado porque todavía tengo una intervención quirúrgica que hacerme que me va a llevar un par de días de las cosas que debo complementar para más o menos ponerme que no tiene que ver con el COVID todo se desprende del COVID todo lo que ha pasado en este tiempo se relaciona con eso todo el deterioro de la persona se ataca por todos lados es de una crueldad tremenda me pregunto cuántas vidas se están salvando el personal sanitario hablamos de la cantidad de muertes de miles a mí me salvaron la vida entre el hospital Perón que detectó lo que tenía los arcos y ahora esta clínica Alcla me han recuperado me han devuelto como persona pero ¿a cuántos han salvado? yo creo que deben ser miles de personas las que ha salvado el heroico personal sanitario que ha trabajado en la Argentina lo que hicieron conmigo sencillamente es increíble en detectar en curarme en sacarme el COVID de adentro y después eliminar poco a poco todo lo que el COVID te deja te escuché en un audio decir que el COVID te puso 15 años más y que aquí te lo quitaron ¿cómo fue el momento de la terapia intensiva? ¿tuviste miedo? ¿cuándo te enteraste de la complejidad del asunto? yo me enteré cuando ya más o menos la situación estaba bajo control no supe que estaba tan grave lo sabía mi familia lo sabían algunos allegados muy directos pero en el momento a mí no me dijeron en algún momento charlando con los médicos cuando hablaron dijeron la palabra intubar me pegué un susto muy grande porque yo sé lo que significa eso en cuanto al riesgo que estás corriendo no porque necesariamente te mueras pero ahí tomé conciencia de que la cosa era un poco más complicada de lo que yo pensaba yo me fui de mi casa con esta ropa y con un bolsito con dos o tres cosas pensando que me volvía para mi casa e inmediatamente desde el hospital Perón todo este recorrido que marca esta etapa final de recuperación me acuerdo cuando estabas al aire que decías todo el tiempo que caminabas con un hombro para ver si te chocabas con una vacuna faltó muy poco como sigue ese proceso bueno salgo con anticuerpos habrá que determinar cuántos hay que determinar cuándo me puedo vacunar me parece que deben pasar dos o tres meses por lo que me han dicho naturalmente quiero tomar todas las previsiones que sean necesarias desde ya como vos decís yo vivía diciéndome quiero vacunar camino así para que me me ataje una vacuna y sin embargo no llegué a tiempo sucedió esto que que insisto se convierte también en una experiencia humana formidable lo que yo he aprendido en estas clínicas lo que sé del personal sanitario de su heroísmo lo que conozco del trabajo de los enfermeros lo que sé de los médicos intentando caminos para recuperarme a mí y a tantos otros es desde el punto de vista humano un aprendizaje muy pero muy grande es algo fortalecido en ese sentido además de profundamente agradecido Diego Luli a ver si Víctor Hugo puede escucharlos eh VH no sé si nos estás escuchando